Veracruz, con el mayor número de casos en 11 años Ciudad de México, entre 2006 y 2016 en México se hallaron casi 2.000 fosas clandestinas lo equivalente a una cada dos días, en uno de cada siete municipios del país. La investigación Almohadilla México País de Fosas, realizada por un equipo de periodistas independientes, y presentada en la plataforma a donde van los desaparecidos reveló que, en dicho periodo, se cometieron al menos 1.978 entierros clandestinos en 24 estados del país. En estas fosas, detalla la investigación, las fiscalías recuperaron 2.884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos, y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos. Del total de estos restos, únicamente 1.738 de las víctimas han sido identificadas. El fenómeno creció a niveles de catástrofes y se toma en cuenta que en 2006 fueron descubiertas sólo dos fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas, resalta la investigación. A partir de 2006 se dio el crecimiento exponencial en el número de fosas. Para 2007 el número de escondites de cuerpos subió a 10, en 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades, en 2011 fue de 375 en 20 estados, y a partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245. Esto, plantean en el texto, se debe a que las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios en los que se llevó al cabo la llamada guerra contra las drogas. Municipios de esta forma es que, actualmente, en uno de cada siete municipios mexicano, los victimarios cavaron hoyos en la tierra para ocultar cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos. En por lo menos 373 municipios de México hubo criminales que desaparecieron a sus víctimas de esta manera. El grupo de periodistas logró realizar un mapeo para analizar el fenómeno de las fosas a nivel nacional, mediante las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que se realizaron. Solo ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron pozas. En tanto que los estados con el mayor número de fosas exhumadas entre 2006 y 2016 son, Veracruz, con 332, Tamaulipas, 280, Guerrero, 216, Chihuahua, 194, Sinaloa, 139, Zacatecas, 138, Jalisco, 137, Nuevo León, 114, Sonora, 86, Michoacán, 76, y San Luis Potosí, 65. Sobresale el caso de Veracruz, mencionado en el texto como uno de los principales sitios de la muerte en México luego de que, en 125 de sus fosas clandestinas se localizaron 290 cráneos. Otras ciudades que fueron a la alza en esos 11 años, son Ciudad Juárez, Acapulco y Durango. Un dato a resaltar es que la aparición de las fosas no es solo en municipios alejados o carentes de seguridad, pues en 18 de los 24 estados enlistados hay registro de fosas en municipios de ciudades capitales. Estos son, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas. Esta investigación arroja el doble que la cifra gubernamental más alta. En el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016, laps en el que la CNDH llevaba documentadas 855 fosas, este equipo registró la existencia de 1976 fosas. La diferencia entre una cifra y otra se debe, principalmente, a que los no todos los estados reconocen sus fosas. Los gobiernos de siete estados informaron que en su territorio no hay fosas o sitios parecidos de exhumación, aun cuando información de la CNDH y la PGR indica lo contrario. Señala el texto, Animal Político la investigación Almohadilla México País de Fosas se realizó durante año, y para obtener los resultados se hicieron cientos de solicitudes de información a los gobiernos de todo el país. Fue financiada por el grupo editorial de Quinto Elemento Lab. Puedes revisar los resultados a detalles, así como las historias y testimonios de los hallazgos de estas fosas en la página www.adondevanlosdesaparecidas.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la desaparición en México. La investigación fue presentada este lunes por sus creadoras a los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal!